Estamos en el Space Walk Park, en la zona de Cabo Cañaveral. Pablo de León, ¿qué es esto? Bueno, esto es un monumento que fue hecho para conmemorar el programa Apolo. Es un monumento que conmemora la participación de los ingenieros y los técnicos, los miles de ellos que participaron del programa Apolo y que lo hicieron posible. Perfecto. Acá está la figura del presidente John Fitzgerald Kennedy, que fue el que lanzó el programa Apolo en el famoso discurso, miren qué cosa para nosotros, un 25 de mayo de 1961, y dice, esta nación debería comprometerse a llevar un hombre a la luna y traerlo a la tierra sano y salvo. Pablo, ¿qué desafío? ¿La misión Apolo comenzó inmediatamente después de este discurso? Se empezó a programar justamente el programa Apolo inmediatamente después del discurso, que fue un discurso muy ambicioso porque Estados Unidos solamente tenía 15 minutos de experiencia en el espacio, de un vuelo suborbital, y de repente el presidente Kennedy les dice, bueno, ahora vamos a ir a la luna y antes de que termine la década. Impresionante. Acá están las manos de los astronautas, ¿no es cierto? Vamos a empezar por acá, en realidad deberíamos empezar por allá, pero por el orden. Esta es la de Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó la luna, ¿sí? Y acá con la sombra están las manos de Neil Armstrong, el primer hombre que pisa la luna. Y vení por acá, David, que lo vamos a tener a... Este en realidad es Anders, del Apolo 8. Ah, claro, del Apolo 8, ahí está, ¿eh? Uno de los hombres que también formó parte de misiones previas que llevaron al Apolo 11. Entonces, seguimos cambiando, es como un elemento general. ¿En qué contexto debemos ubicar este programa tan ambicioso y tan espectacular en aquel momento, no? Bueno, tenemos que recordar que en ese momento existía la Guerra Fría, esta guerra no declarada entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, donde la Unión Soviética había puesto en órbita Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra, después la perra Laika, el primer ser vivo, después Yuri Gagarin, el primer astronauta en el espacio. Entonces, Estados Unidos necesitaba, de alguna manera, responder a ese desafío que le había puesto la Unión Soviética, donde se estaban jugando un sistema político y social, de alguna forma. Correcto. Acá tenemos los nombres... Vamos a volver otra vez acá. David, te pido un minutito. Lo estábamos escuchando a Pablo. Estos son los nombres de los que trabajaron, ¿no es cierto? Claro, estos son muchos de los que trabajaron, técnicos que trabajaron en los diferentes programas, o gente que hizo diferentes trabajos para las diferentes misiones. Perfecto, impactante, ¿eh? Realmente, sí. Seguimos avanzando, ¿eh? Por este parque del Memorial, tanto del Apolo como también del Challenger. El Apolo terminó y vino el Challenger... ¿Por qué, digamos, qué tiene que ver en conexión con el Apolo? Bueno, después de que Armstrong puso pie en la Luna y las misiones posteriores del programa Apolo hasta Apolo 17, se perdió un poco ese deseo, porque ya se había ganado a los rusos en la carrera espacial. Entonces, los Estados Unidos estaban buscando un proyecto más económico, ¿no? Más sencillo. Y ese fue el del transbordador espacial, el taxi espacial o Space Shuttle, como se lo conoce en Estados Unidos. Entonces, era de hacer un vehículo reutilizable, que fuera la órbita baja terrestre. Y ese fue el proyecto que ocupó a los Estados Unidos durante 30 años, de 1981 hasta el 2011. Y fue un programa bastante controvertido, digamos, donde hubo dos fallas fatales, donde se perdieron dos tripulaciones, las del Challenger primero en el 86 y después la de Columbia, que de hecho lo podemos ver retratado aquí con los astronautas que perecieron como resultado de estos dos accidentes. Correcto. Fue un programa desde ya muy, muy, muy grande. Estamos hablando de más de 100 vuelos de diferentes transbordadores espaciales. Aquí están los nombres. Y cientos y cientos de astronautas en el espacio se logró. Y esto, perdóname, son los nombres también de los que trabajaron en el Challenger, ¿no es cierto? Son vuelos, sí, son gente que trabajó en el programa espacial. Ah, perfecto, en general. En el programa del transbordador espacial. Perfecto. Y son técnicos, ingenieros, científicos y demás. Acá ve tu nombre. Sí, ahí yo trabajaba, sí, en los años 90. Ahí está Pablo Delon, que está con nosotros, ¿eh? Así que, un protagonista de la historia sos. Sí, sí, pero de alguna manera estamos hablando de miles y miles de personas que contribuyeron al programa del transbordador espacial, ¿no? Se logró poner en órbita el telescopio espacial Hubble, construir la Estación Espacial Internacional, o sea, el transbordador espacial, a pesar de sus falencias, fue una nave espacial maravillosa, o sea, un programa verdaderamente maravilloso. Perfecto, ahí tenemos, ¿no? Este es, así como allá antes estaba el monumento a la Apolo, este es el del Challenger, ¿no es cierto? Sí, sí, es el del Space Shuttle en general. Claro, el Space Shuttle en general, perfecto. El Discovery y todo eso, impactante, ¿eh? Sí, sí. Realmente todo el recuerdo, todas las imágenes que estamos viendo, aquí las podemos ver, ¿no? En cuanto a cada una de las instancias. Pablo, el Apolo hoy, en este contexto, ¿no? ¿Tiene el, digamos, el concepto de un hito, digamos, de un mojón para todo lo que vino después? Bueno, sin duda. Primero y principal, fue un primer objetivo muy, muy ambicioso de los Estados Unidos, y fue la primera vez donde los seres humanos pusimos pie en un cuerpo celeste diferente del que nos vio nacer, ¿no? Entonces, es un logro verdaderamente muy, muy importante, que yo creo que no ha podido ser replicado desde ese momento, ¿no? Todavía. Fantástico. Entonces, este es el Parque de la Memoria, el Parque de la Memoria, donde tenemos personal que trabajó, los astronautas, sus manos y la historia. Gracias.